No te quiero que sea mi casa, ¿verdad? La visita, muchachos, ¿te vas a tener visita? Desde el país de Nayarit, acá hay alta Mayotte, ¿verdad? Y aquí se hacen bien mujeres, pero bueno. Mujeros, ¿se van a acabar con ellos, por favor? Comandos, ¿te vas a tener visita? Ah, ¿qué pasa? ¿Te vas a tener visita? ¿No? ¿No era visita? ¿No? ¿Entonces tiene a él? ¡Ahhh! ¿No se cancha, te vas a tener visita? Bienvenidos, bienvenidos. De Chihuahua. De Chihuahua. ¿Qué pasa si te gustan acá? ¡No, no, no! ¡Buenos amigos! ¡Claro! ¡Malatera! ¡Aca! ¡Ah, yo tengo que matitar la zona del Nacate! Bienvenidos amigos de Tempa. ¿Pasas a su pala o te pedo? ¡No! ¡Marilán! ¡Malatera! Se ven los ojos pichonados, ¿verdad? De la cachorota, de la tierra, de los tartáculos, ¿verdad? La cuarta, botella, ¿verdad? ¡Ahhh! ¡Ya está a las 13 horas! ¡Mucha, madre, Lola! Se dedica a mi caba. ¡Ahhh! ¡Pues a menos sucia! ¡Venga, morir, marir! ¡Muchas, mamá! ¡Muchas, mamá! ¡Muchas, mamá! ¡Muchas, mamá! ¡Muchas, mamá! Se ve que nos salen de ahí los pies, ¿no? ¡Muchas, mamá! ¡Muchas, mamá! De Monclova, ¿qué tal? ¿Pregúnteme? ¡No! ¡La libertad! ¡Muchas, mamá! ¡Muchas, mamá! ¡Aguien, ¿qué hablo de dónde? ¡A la montanilla! ¡A la montanilla! ¡A la montanilla! ¡Una cuarta de fuera, tu vería! ¡Vamos a ver un poquito! ¡Se te quiere una borracha! ¡Háganse! ¡Ay, mira! ¡Yo! ¡Yo, jugo! ¡Se te va cayendo los sacos! ¡Ahhh! ¡Pero, bueno! ¡Pero, bueno! ¡Los hablan! No se por qué ¡Adiós es la secretaria de Grosaito! ¡Felicidades, felicidades! ¡Vamos a decir, gracias a la muchacha! ¡Los votamos! ¡La reta de la Reguera! ¡Vámonos! 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 ¿Nos vamos a decir un culo? ¿Cómo andamos? No, que te ibas a alguien ¡En cuenta que te quedaste, mija! Eso sí. Les va a encantar un hit a la derecha. ¡Pero bueno, muchachos! Vamos a continuar el espectáculo. ¡Y ahora nos vamos! ¡Y yo tengo la presencia de la señora Jennifer Hotzka! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y los aplausos! ¡Gracias, muchas gracias!